El municipio de Almoloya de Alquiciras se vistió de gala al celebrar el 156 aniversario de su fundación. Una magna ceremonia fue motivo para que los orgullosos y dignos alquicirenses hicieran un viaje en el tiempo, recordando a sus personajes ilustres que han dejado huella. Hoy conmemoramos un año más de la fundación de nuestro municipio y es nuestro deber honrar el pensamiento revolucionario de Pedro Asencio de Alquiciras, hombre audaz y que destacó por su personalidad y se distinguió por su lucha. Su obra desempeñada dejó marcado todo el sur de nuestro estado y el norte del estado de Guerrero. Evento encabezado por el alcalde Artemio Gómez Cruz, la presidenta del DIP Catalina Roa Flores, al que asistieron el presidente municipal de Ixtapan de la Sal y Texcaltitlán, Ignacio Ávila Navarrete y Dante Lujano Huerta respectivamente, así como el representante del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Ramón Saavedra Gutiérrez. En su intervención, el alcalde destacó las múltiples ventajas que han llevado a resplandecer el desarrollo del suelo alquicirense, entre estos la fertilidad y bondad de la tierra, así como el contacto directo que guarda con los municipios vecinos, destacando obras y eventos relevantes. Estos y muchos otros factores han servido para que con el correr del tiempo hayamos crecido con vigor, con un nivel de bienestar y desarrollo aceptable, en lo agropecuario, en lo comercial, en lo educativo, en lo cultural. Ejemplo de ello son las obras importantes como el Festival Cultural Internacional UMA, el Libramiento Sur, la entrega histórica de insumos agrícolas como el fertilizante, el Parque Ecológico de la Paz, la Unidad de Rehabilitación, entre otras. A favor del progreso, Gómez Cruz convocó a los habitantes a caminar juntos por el sendero correcto. Esta es una invitación a asumir nuestras propias responsabilidades, es una invitación a hacer lo mejor posible con lo que tenemos en nuestras manos y a nuestro alcance. No importa que nuestras tareas sean aparentemente pequeñas. Estoy seguro que uniéndonos todos, hundiendo nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra dedicación, lograremos el progreso que todos queremos. Lograremos hacerlo sin destruir nuestro entorno ni olvidar nuestras costumbres. A esta petición se sumó el representante del gobernador en Almoloya de Alquisiras. Hoy convoco a la gente de este hermoso municipio a sumarse en un gran proyecto. Los invito a soñar, a aspirar juntos con un mejor municipio. Tengo la seguridad de que es posible. Basta con que cada uno, en lo individual, sea mejor ciudadano. De esta forma el presidium otorgó dos reconocimientos, uno en el ámbito deportivo a jóvenes bachilleres de Plan de Vigas, y el otro a Genaro Sánchez Roa, quien lleva más de 40 años ejerciendo el oficio de taxista. En Almoloya la administración da fruto de sus múltiples gestiones, con obras y la implementación de programas. Pronto, como destacó el alcalde, aterrizarán en el municipio inversiones del FEFOM y del Ramo 33, mismas que serán aplicadas en cerca de 20 comunidades. Este segundo semestre del 2014 viene bien para nosotros. Están por aterrizar los recursos de CEDESEN, de CEDESOL, algunos recursos de Hacienda para poder concluir algunas obras que tenemos en proceso. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.